¡Suscríbete! Ya sufrimos bastante. La profecía no nos guió hacia aquí, ni tampoco ganará esta batalla. Las guerras las ganan aquellos que están dispuestos a sacrificarlo todo. Si ese es el costo de la venganza, que así sea. Odín ya nos ha quitado demasiado. Los reinos ya han sufrido mucho. No importa el costo. Esto se termina ahora. Si morir en una llamarada de gloria significa que Odín también se quema, entonces ahí estaré. Con una enorme sonrisa en el rostro. Morbrok. Morbrok. ¡Gracias por ver el canal! ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no.